Buenos días, le voy a dejar hablar, está bien. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? La amiga de todos ustedes, un saludo muy especial a ella, Lucelene Plata, reverencia para la maestra Lucelene Plata. Señor, ay qué gusto oírla. Placer, Luz, como siempre, deseoso de verte y abrazarte. Saludos a todas también los muchachos que acompañan ahí. Gracias. Buenos días, maestra. Gracias, maestra. Gracias, cámaras. Fíjense. ¿Qué nos tiene para decir? Sería importante escuchar su opinión. Sí. Yo quiero desde mi corazón lanzar acá una lluvia fresca en este set para que surja la reflexión, echando de lado toda pasión, centrándonos en la dominicanidad, centrándonos en la República Dominicana. centrándonos en que todos somos hermanos y que, por tanto, el pensamiento de uno y el del otro y el del otro deben converger. No en el mercado político, no en el mercado político, en el clientelismo, echar de lado el arroz, la bichuela, aunque es parte de nuestra cultura, y tener una capacidad de abstracción, diríamos, de crecer. De ver el país en una pandemia, una pandemia en la cual el espacio que procura el oficialismo es para tener manos sueltas y poder seguir y seguir, diríamos, onnubilando este pueblo. La suerte es que ya el pueblo dominicano sabe que no quiero entrar en analizar el candidato del oficialismo ni a ninguno de ellos. Quiero centrarme en que hay que abecentar la política y que, por lo tanto, mi posición como dirigente de la fuerza del pueblo, después de los 47 años que cumpliría ahora, 46 años, en el Partido de la Liberación Dominicana, formando parte de la primera estructura de esa política de San Francisco de Macorís, donde tantos hombres y mujeres de todo el país se unieron a Juan Bosco, con un ideal. Y hoy, ese PLD se ha ido a mucha distancia, a mucha distancia, y el interés patriótico se ha reducido. Yo hago un llamado al pueblo dominicano, a nuestro San Francisco de Macorís, a nuestra provincia, a Duarte, que dé una lección, que respalde a Leonel Fernández Reina y a la fuerza del pueblo, que vemos nosotros cómo ha ido avanzando, no solamente por un discurso, sino porque tiene toda una acción realizada de reorganizar, institucionalizar este país. Si se habla, por ejemplo, de corrupción, bueno, pues, fue justamente Leonel Fernández el que creó o puso en marcha, y lo que ha llamado, lo sabe más que todo, todo, toda la estructura ética de cómo hay, cómo llevarlo todo de manera transparente. Nosotros gobernamos estos ocho años en la gobernación, y nunca parcializamos y dijimos, este servicio es para este porque es de este, o porque pertenece a Bamiro, o pertenece a Leonel. Entonces, ahí es que tenemos que encontrarnos, ahí es que tenemos que encontrarnos. Y lo que ha pasado ahora es que todo se ha parcelado, se ha parcelado. O sea, nunca hemos pensado en asuntos materiales, estamos pensando en que para este momento crítico del país no hay un candidato que no sea Leonel Fernández que pueda manejar con capacidad, con cordura, con apoyo internacional la situación que se nos avecina y en la que estamos ahora. Por lo tanto, los maestros, los profesionales de las diferentes áreas, esa gente humilde del sector que piensa en eso, en que un gobierno de Leonel Fernández Reina es una garantía y un camino seguro. Y fíjense que yo, a mi edad jubilada, no estoy pensando, usted no me está candidatiándome ni hablando de nada. Mi preocupación es la que me dio origen a la política. Vida política siempre, como conjugada con la educación, siempre. Entonces, ese humanismo, esa actitud de patria, era que nosotros tenemos que darnos cuenta. Ah, es muy bonito, así sí es fácil. Amárrenle y pónganle una traba en el tiempo a todos los demás actores para que hay un solo. Solo el candidato del oficialismo, que no es el presidente el que está abordando la situación de la crisis. Es él. Todo la parte material lo que se está vendiendo. De manera que nosotros, por eso, creemos que ya está bueno para abordarse y servirse de la pandemia de manera burda, señores. De manera burda. Porque dan el servicio, inmediatamente lo toman como una cosa de mercadero, de generosidad, cuando son los dineros del pueblo que se están empleando. De manera que agradezco mucho este espacio. Te agradecemos a ti, Luz. Gracias por llamar. Y sé que hay razones por las cuales, de una manera, diríamos, vertiginosa, los peledeístas, están pasando a la fuerza del pueblo. Así es. Y ustedes verán en junio lo que va a pasar. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, Luz. Solo tu voz prestigia cualquier programa. Gracias por llamar. Bueno, yo creo que no solamente vos, yo quiero que sea pensamiento también. Claro que sí. Muy bien, así se habla, pensamiento. Claro, claro, claro que sí. Muy bien. Sí, así es. Una luz desinteresada, desinteresada. Yo no estoy pensando en que si Leonel es esto, no usted le va a hacer tal cosa. Porque nunca he pedido puesto. Bueno, Luz, muchas gracias. Luz sabe el desrespeto que tenemos. Luz, se déle plata. Solamente que yo ahí no estoy de acuerdo con ella. Sí, poeta. No, claro, ella sabe. Ella sabe y eso es lo que uno le pide al televidente. Fíjense con el desrespeto. No, no, Luz. Es que, imagínate, estamos hablando. Incluso no hubo agresión a ninguna persona, ni siquiera a ningún candidato. Vamos yo pequeño. Vamos a la noticia.